Muy bien. ¿Qué significa todo esto? Todo es un plan para eliminar la Mujer Maravilla. Parece que al fin podremos acabar con usted. Bienvenida a mi museo. Ustedes me hicieron venir aquí a propósito. Sabían que interpretaría sus mensajes. Es parte de un plan perfecto. Sabíamos que al llegar a la agencia de defensa, finalmente caería. Diana Prince me previno respecto a esto. ¿Era cierto? Desde luego, después de descifrar mi poema, la mandó a usted en lugar de venir con la policía. Qué mujer más aburrida y perecible. Y hablando de aburrimiento, ¿para qué estoy aquí? Está por convertirse en una de mis más recientes obras de arte. Mucha gente sabe que mi socio tiene planeado abrir su exhibición con una estatua de Mujer Maravilla. Yo estaré allí para la inauguración, al igual que usted. Esto transmitirá una señal electrónica que la mantendrá en suspensión animada para siempre. Gracias, no la necesito. Tengo dos iguales. Después que destruya esto, va a decirme quién es usted y dónde está. Espere, Mujer Maravilla. ¡Haron! Al señor Farnham le es imposible contestar. De hecho, por el momento no hay mucho que pueda hacer. Déjelo ir. Después que haya colocado la unidad MIM en su muñeca. Ya lo hice. Ahora mismo podría cancelar todas las funciones vitales del señor Farnham. ¿Le agradaría eso, Mujer Maravilla? ¿No lo es? ¿Usted ganó? Gané desde el día de que planeé todo esto. Lo demás fue solo cuestión de tiempo. Las manos en las caderas, por favor. Eso es. Pero sonría. Sonría del modo que le gustaría lucir por toda la eternidad, ya que así permanecerá para siempre. Henry, despídete de la única persona que había podido interferir entre nosotros y todas las cosas en el mundo que vale la pena robar. ¡Gracias!